Cano Health es más que un centro médico, es una comunidad dedicada a la salud integral con énfasis en el cuidado primario y la prevención y el programa Cano Life recompensa por mantenerse saludable y activo. Farmacia, transporte, dentista, fisioterapia, servicios sociales y mucho más. Llame hoy al 786-270-0569 para saber más de Cano Health. Siéntase seguro y sano con Cano. Gracias.